La ascensión del Señor es el momento cumbre de la resurrección de Jesús. Después de aparecerse a sus discípulos, es el momento en que Jesús vuelve al Padre. Sube al Padre para compartir con nosotros todo lo que tiene con el Padre y que tengamos acceso a aquello que por nosotros mismos sería imposible. La humanidad por sus solas fuerzas no habría podido tener jamás acceso al cielo, a la plenitud de la vida, a la felicidad. Solo Cristo ha podido abrirnos ese camino. El camino para que el hombre pueda encontrarse con Dios. Por eso no debemos entender nunca la ascensión como el alejamiento del Señor. Como si Dios se hubiera ido, dejándonos a nuestra propia suerte. Todo lo contrario, la ascensión significa el triunfo de la humanidad, que es exaltada hasta la diestra de Dios. Es la mayor cercanía de un Dios que da la vida por nosotros, por ti. Un Dios totalmente cercano. Pero hay algo muy importante. La ascensión de Jesús al cielo se produjo porque Jesús descendió a la tierra. Porque tocó la humanidad al extremo y se implicó con los sencillos, con los débiles, con los pobres, porque se humilló hasta el final. Y esto nos indica el camino para subir. El camino para subir es bajar, es descender, es hacernos pobres y pequeños de corazón. Por eso los ángeles les dicen a los discípulos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando el cielo? La ascensión no es para pasarnos la vida mirando hacia arriba, sino hacia abajo. Nos implica en una misión que, como nos dice el Evangelio, consiste en ir y hacer discípulos de Jesús a todos los pueblos. El cristiano es el que tiene su vida implicada en seguir la misión de Jesús, pero con el corazón en el cielo. Solo podemos seguir la misión de Jesús, con fuerza, sin cansarnos, si tenemos en cuenta sus palabras. Y sabed que yo estoy con vosotros hasta el final de los tiempos. Jesús está con nosotros en todo lo que hagamos. Él ha bajado el cielo a la tierra. A tu vida. En los tiempos que vivimos, tenemos mucha misión para hacer. En medio de tanto dolor y sufrimiento, podemos proclamar a la gente que no estamos solos. Que nuestro fin es estar con Jesús. Que Él ya habita con nosotros. Que el Espíritu Santo nos recordará todo lo que ha dicho Jesús y hablará por nosotros. Y lo podemos hacer como una oferta, sin imponer, con amor, que es la mejor manera de dar testimonio. En definitiva, podemos ser misioneros de esperanza, de paz, de alegría, allí donde estemos. Y sobre todo es importante creer de corazón, que todo lo que nos ha dicho Jesús, se cumplirá. Te invito ahora a hacer oración, a invocar al Espíritu Santo. A serenarte por un momento, a entrar dentro de ti. Y a sentir el abrazo de Jesús. De alguien que nunca te deja, que nunca te abandona. Repitele estas palabras. Señor Jesús, gracias por no dejarme nunca solo. Gracias por abrirme las puertas del cielo y compartirlo todo conmigo. Enseñame a realizar la misión a la que tú me mandas, pero desde ti, desde tu Espíritu Santo. Te pido que seas tú la paz de mi alma en momentos de angustia y ansiedad. Ayúdame en este día a decir con Santa Teresa. Bendito seáis por siempre. Que aunque yo os dejaba a vos, no me dejasteis vos a mí tan del todo. Que no tornase a levantar. Con darme vos siempre la mano. Con darme vos siempre la mano.